Maxi, ¿cuál es la línea? Centro, ¿no? Ya. Te sigo, ¿se dan? No, 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 no. ¿Tienes unlongo? Sí. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Qué más? Ya wea, no, ahora si vas a salir en esta wea Ahora si vas a salir en esta wea ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? No Estoy grabando, cagás ¿Estoy grabando? Si No quería tener ese video culiado por El que estaba bajo el agua todo el rato Aparte, eran 6 minutos bajo el agua y 6 minutos pegando putia ¿Estoy grabando? Si No me caguí, ahora si jugué Jajajaj Lo subí primero, pero yo no Jajajaj 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 ¡Pero hueco! jajajaj 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 He Fájajaj Gracias. 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 Puta la hueá se me caen los remostos. Afirmate la puta Trata a agarrar el rumbo Trata a agarrar el rumbo No, 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 no Eso, bien, agarrar el rumbo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Voy a cruzar un de pelado Voy a cruzar o no Voy a cruzar un de pelado 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 Voy a cruzar el rumbo Voy a cruzar un de pelado La línea está bajo el izquierdo, ¿cierto? Oye, el equipo que estaba ahí arriba, el equipo que agarré, antes... No, fue más de arriba, fue más de arriba. No, ahora aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. La agarré, ¿no? La agarré del lado, ¿no? La agarré del lado, ¿no? La agarré del lado, ¿no? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Ya bajé. ¿Bajé, porque estoy grabando, güey? No. Cualquier línea, ¿cierto? Ya. Ya, por la izquierda. Te sigo. Estoy grabando. Mira. 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 que onda y que bola que buena que buena nada 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 es que no puedo puta la wea puta la wea me lo perdí weon me lo perdí me lo perdí me lo perdí Gracias por ver el video. 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 Gracias.